Arrancar desde cero para no interrumpir el aprendizaje y crear un sistema de educación a distancia desde casa hubiera sido imposible sin el compromiso a fondo del Magisterio con un proyecto inédito de la educación mexicana. Uno de los mayores desafíos de la historia para el sistema educativo nacional ha sido afrontado por la interesa de nuestras maestras y maestros. En pocos días pudieron adaptarse a condiciones imprevistas. En un abrir y cerrar de ojos acondicionaron sus hogares para seguir vinculados con sus alumnos y atenderlos de la mejor manera posible. En televisión también se mostró la Unidad Nacional por Nuestra Educación. Muchas instituciones acudieron al apoyo. Destaco al Instituto Politécnico Nacional con Canal 11, a la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV, a Televisión Educativa con Ingenio TV, a la UNAM con TV UNAM, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México con 31 estaciones estatales de televisión, estaciones privadas y empresas que ayudaron como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Accel, Sky y Megapacable. En Internet, Google, Microsoft y YouTube, Fundación Carlos Slim, Colmex, Khan Academy, Red Magisterial, Anuyes, Cente e integrantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En la radio participan 18 estaciones en 15 idiomas indígenas distintos. Y todas estas instituciones y empresas públicas y privadas salieron a brindarles, en todos los casos de manera gratuita, herramientas a las maestras y los maestros, logrando una red de unidad nacional de apoyo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y madres y padres de familia sin precedente.